Soledad está orgullosa de haber sido elegida por Manuel García Ferré para ser la protagonista de esta película que la vuelve a tener allí como, bueno, la cabeza visible de la parte de personajes porque también está la animación. Soledad del Larguirucho se estrena este jueves, estuvimos en la Van Premier. Estoy haciendo la voz de Pucho y estoy haciendo también la voz del comisario Chulalá, que dice ¡Cá, mire pa allá! ¡Lo voy a hacer repimporo! ¡Tiene calabozo! Hay una serie de personajes que van a ser sorpresas cuando lo vean porque quería hacer una película realmente y con gratitud a la Argentina, que es un país que me ha dado mucho. Lo mío fue muy breve, ¿viste? Sin mucho esfuerzo, natural. Pero lo he pasado bien, me ha tratado muy bien García Ferré y bueno, estoy muy contento. ¿Que cante mejor que yo en Arequitos? Sí, para mí es increíble, pero feliz porque yo creo que es una oportunidad, un guiño de ojo de estos únicos que me da la vida y trabajar con Manuel García Ferré realmente es un lujo que no podía dejar de lado, ¿no? Viste, yo creo que todavía sigue existiendo esta cosa de transmitir a los hijos o a los nietos, en muchos casos cómo fue la infancia de cada uno. Todavía hay mucha charla y eso es importante. Para mí es un lujo enorme porque esto es una película para la familia. La misma familia que me sigue a mí cantando folclore por todos los escenarios ahora quizás me va a poder ver en el cine, pero con este recontra plus porque yo soy un agregado nada más que son los personajes de García Ferré.